Muchas veces nos perdemos en el estudio, por ejemplo, cuando queremos estudiar los músculos de los miembros inferiores, o los músculos del muslo, o los músculos específicos de la pierna. El problema es que es tanta la información que tendemos a perdernos o tendemos a pensar que, si no tenemos una buena memoria, no vamos a poder recordarlo. Hoy te traigo una manera, un método, que ya está en los libros, que ya te lo proponen en los libros, pero que uno muchas veces lo pasa por algo. Y este es el siguiente. Por ejemplo, vamos a analizar el hueso principal del muslo, en los miembros inferiores, que es nuestro querido amigo el fémur. Lo primero que tenemos que entender es la forma que tiene. Podemos definirlo como que es un triángulo. Entonces yo lo pongo en un papel y dibujo un triángulo, que es la forma que tiene el hueso. Si vos le haces un corte transversal, o sea, si lo cortás así, a través de la longitud del hueso, te va a quedar esto que estás viendo en la imagen principalmente, que es un gran triángulo. Este triángulo nos va a facilitar, no nos va a complicar, porque nos va a decir, me va a quedar una cara anterior, me va a quedar una cara más bien posterior y lateral, o sea, hacia afuera, y me va a quedar una cara más bien posterior y medial. Que muchas veces se le dice cara anterior, cara interna y cara externa, que simplemente son diferentes definiciones que se le dan. Entonces yo tengo una cara anterior, una cara posterolateral y una cara posteromedial. La base de ese triángulo me queda mirando para adelante, lo que sería el vértice del triángulo me queda mirando para atrás. Entonces, claro, me quedan tres bordes. Si tiene tres caras, tiene tres bordes. Me va a quedar un borde lateral o anterolateral, me va a quedar un borde medial y me va a quedar un borde posterior. Y acá viene lo interesante, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, ese borde posterior, ponerlo en papel, ponerlo directamente en papel, ir dividiendo las zonas e ir viendo en cada zona de ese borde qué cosas se está insertando. Entonces, el estudio se hace un poco más ordenado, se hace progresivo, ¿sí? Y lo vas construyendo de a poco. Primero, ¿dónde está ubicado el hueso? Así, a grosso modo, está acá, del miembro inferior. ¿Qué forma tiene? ¿Qué es anterior? ¿Qué es posterior? ¿Qué queda masa lateral? ¿Qué queda masa medial? Y después, como si fuera un microscopio, vas a una zona específica y te vas a fijar qué músculos están en esa zona. Acá tenés el triángulo, como habíamos dicho, esa es la primera idea con la que te tenés que quedar de este hueso. Por ejemplo, cuando analizamos a la pierna, vamos un poquito más abajo, entre la rodilla y el tobillo, y analizamos a la pierna, nos encontramos con la tibia del peroné. La tibia siempre la tenés hacia la línea media, ambas, ¿no? O sea, la derecha y la izquierda la tenés mirando hacia la línea media del cuerpo y el peroné lo tenés a lateral. O sea, el peroné te lo palpas por afuera, la tibia te la palpas un poquito por dentro. Y acá tenés la forma de estos, que también son dos triángulos, ¿sí? Pero, a diferencia del fémur, en el fémur la base quedaba mirando hacia adelante, acá la base queda mirando más hacia atrás y un poquito hacia el medio. Entonces yo tengo, fíjate, en la tibia es un triángulo, el peroné es otro triángulo, y puedo definir una cara medial que apunta hacia la línea media, una cara lateral que apunta hacia afuera, una cara medial que apunta hacia la línea media, una cara lateral que apunta hacia afuera, y las dos caras posteriores que apuntan hacia posterior. También puedo definir los bordes, en la tibia el borde anterior, que es el que principalmente te vas a palpar, es el que siempre, ¡pah!, te das un palazo ahí en la zona de la pierna. Y los dos bordes laterales, fíjate que interés, perdón, el borde lateral de la tibia y el borde medial del peroné están como enfrentados y unidos por la membrana interocea. Entonces ahí, en el apunte, para mí es una propuesta, tendrías que armar estas dos figuras, poner la membrana en el medio, y cuando querés estudiar los músculos para no volverte loco, vos los distribuís sobre estas figuras geométricas. Entonces, todos sabemos que, en la pared anterior tenés un tibial, algo del dedo gordo y algo común de los dedos, y en la posterior la misma. Entonces vos te tenés que acordar el orden. Bien, entonces fíjate, en la cara anterior puse el tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo y el extensor común de los dedos. Y en la cara posterior, que tiene una configuración diferente, pero está bueno acordarse el orden, tenés primero el extensor de los dedos, o sea, de medial a lateral, luego el tibial posterior, luego el flexor propio del dedo gordo. Entonces esto te ordena un poco más, porque vas de lo general a lo particular, en vez de ir directamente a lo particular, que sería imposible retener pequeñas informaciones particulares, es imposible. Pero una gran información general, dos triángulos, que se encuentran mirando así, opuestos entre sí, con sus bases a posterior, ya te ordena, y permite sobre esa idea que te la vas a acordar, ir metiendo la siguiente información. Volviendo al fémur, fíjate, ahí tenés el triángulo, me encanta el triángulo que hace el fémur, y fíjate que el borde posterior, que te lo estoy indicando ahí, es esa línea característica que tiene el fémur, que llamamos línea áspera. Esta línea áspera, que aparece prácticamente en todos los dibujos que has visto posteriores del fémur, está dividida, imagínate, es una línea, vos de lejos ves una línea, pero si te acercás un poco más, ves que la línea tiene un labio medio, y un labio lateral, o sea, un labio que miras interno, un labio que miras externo. Y entre ambos labios, en ambas prominencias, tenés un surco, que se denomina intersticio. Todo lo que es intersticio, es un espacio, medio tipo surco, que quedó entre algo, si vas a tener intersticio en la crestilíaca, en otras partes del cuerpo. Entonces, esta línea, yo la empiezo a definir en base, aquí hay un triángulo, a posterior de ese triángulo, me queda un borde, que es la línea, que estamos hablando. Esa línea tiene un labio medial, un labio lateral, y en el medio, un surco, y en la medida que va subiendo, esa línea se empieza a bifurcar, y a trifurcar. O sea, lo que era esto, en la medida que sube, se empieza a convertir en esto. como en otras tres líneas, como si fueran varios labios, que a eso llamamos ramas, que se empiezan a hacer un poquito más prominente. Entonces, fíjate, del labio lateral, se te arma una rama lateral, del labio medial, se te arma una rama medial, y se te empieza a armar una rama media. Entonces, vos, armaste el triángulo, definiste un borde de ese triángulo, cambiaste de plano, y pusiste ese borde, y lo dividiste, en los diferentes labios y ramas, que se le forman, como si fueran las ramas, de las vías de un tren. Y ahora, sobre cada vía, estableces, por ejemplo, en la rama lateral, es donde va a ir a parar, el glúteo mayor, en la rama media, es donde va a ir a parar, el pectiño, que viene adelante, y en la rama medial, va a parar uno de los bastos, uno de los del grupo cuadriceps. ¿Se entiende la propuesta? ¿Cómo? ¿En siete minutos, yo pensaba que era aprender todo? Sí, en siete minutos aprendiste todo, porque en siete minutos, aprendiste un concepto, que podés aplicar, a cualquier parte del cuerpo. Cuando vayas a estudiar, una estructura, como un músculo, muchos músculos, y ver en qué disposición quedan, en qué niveles quedan, siempre vas a tener que ir al hueso. Y para ir al hueso, y no perderte, tíralo, en una figura básica, de 2D geométrica, un triángulo, fíjate para dónde queda su base, ojo, pueden ser otro tipo de figuras, para dónde se quedan sus caras, para dónde quedan sus bordes, y después parate sobre una cara, parate sobre un borde, parate sobre uno de estos accidentes geométricos, y empezá a trazar detalles. Bueno, son tres labios, y en cada labio un músculo, va otro músculo, y va otro músculo. Súper sencillo, ya están los libros, y ya hay que aplicarlo. Chao. Chao.